El fascinante mundo espacial y la innovación es cada vez más constante e importante en el área de la exploración con nuevas investigaciones y descubrimientos. Vamos a conocer el interior de Exolid, donde científicos y estudiantes de la UCF están siendo claves para la exploración de la Luna y Marte. La exploración de la Luna y Marte son cada vez más fascinantes. Un reto del pasado, presente y futuro que ha llevado a científicos y estudiantes a realizar proyectos fundamentales para investigar más a fondo nuestro satélite natural y el conocido planeta rock. Ubicada en la ciudad de Orlando, Exolid, organización sin fines de lucro, financiada por el Centro de Ciencias de la Superficie Lunar y de Asteroides de la Universidad Central de la Florida, desarrolla y produce simulante de regolito, la capa de material que cubre el lecho rocoso sólido de planetas, luna, asteroides y otros cuerpos celestes. Tomamos de eso, lo mezclamos en las correctas porciones. Nicolás Afanador, estudiante e investigador de Ingeniería Aeroespacial, es el encargado junto a otro selecto grupo de supervisar los diferentes experimentos y realizar el proceso de producción de regolito. Lo que sale es un producto similar a este. Esta es nuestra tierra lunar, de Highlands, LHS. Además de otros experimentos en búsqueda de opciones que contribuyan a misiones futuras. Por ejemplo, la misión Viper de NASA va a tener unas llantas diseñadas como con una malla de metal. Imagina tus llantas en invierno que se le pone una malla encima para que pueda tener más tracción en el hielo. Y después podemos poner las llantas en el rover, en el robot, y lo podemos probar en la caja grande. Exolid cuenta además con el contenedor de pruebas de regolito más grande del mundo, donde se realizan las competencias de LunaBot. En donde varios equipos universitarios vienen aquí, construen su propio rover, robot, y compitan entre ellos a ver quién tiene el mejor diseño para la misión que tiene. Los estudiantes de la UCF están abordando desafíos claves que enfrentarán en entornos extraterrestres y lunares. Estas investigaciones no solo tienen el potencial de beneficiar la exploración espacial, sino también generar avances tecnológicos en la Tierra. El laboratorio Exolid es un claro ejemplo del compromiso de la Universidad Central de la Florida con la innovación y la excelencia en la investigación, con iniciativas que continúan contribuyendo al avance de la exploración espacial y cómo los estudiantes se convertirán en líderes en esta emocionante frontera del conocimiento LunaBotik.